Yo no vengo de venir a nadie aquí Mas quiero un Dios que trajo Si yo no quiera ver Y mi chica Venítate con su estada Venítate con su mamá Venítate con ella, su hermana Es el mundo de mi cuata Que me enoje de mi cato Que me enoje de un campo Que me enoje de mi cata Que me enoje de mi cuata Que no le van Porque no era mi pena Solo quiero ir a mi cuata ¡Suscríbete al canal! ¡Hey! 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 Hey, this kid. Yeah, this kid. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!